Muy buenas, bienvenidos a Mind The Gameplays, bienvenidos o no a un capítulo de Soul Blazer. Estamos en el castillo del rey. Y ayer jugué a esto, y hoy ya no me acuerdo de lo que tengo que hacer. O sea, soy consciente de ciertas cosas, que se ha abierto una torre nueva a la derecha, y yo no sé si había abierto a la reina y había algún soldado nuevo, pero no me acuerdo bien. ¿Qué piensas del muro? Soy conocido como un arquitecto veloz. Vale, no sé qué muro. Aquí había... ¡No! Esta señora es nueva. La música es muy extraña. La misma música suena a veces maravillosa cuando estoy feliz y triste cuando estoy deprimida. Bueno, esto pasa a veces. Hay cosas que dependen de lo mismo y también del ambiente. En casa de mi madre había un cuadro de un bosque. Y ella decía que según el estado de ánimo o lo que fuera, lo veía como un bosque más alegre, más bonito. A veces lo veía como un bosque más oscuro, con más niebla o no sé cómo eso. Yo creo que, aparte de cómo tú lo veas, yo creo que también la iluminación de la habitación puede hacer cambiar mucho el color en el que estás viendo un cuadro. Pero bueno... ¡Uy! ¡Uy! Solo estaba quitando polvo de mi ojo. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo estaba quitando polvo de su ojo. Mira, se han puesto de acuerdo en la excusa. Oye, qué buen detalle. ¿Veis? Es que... Este juego me pasa eso, que tiene detallitos muy bien cuidados. Por ejemplo... O sea... Perdónad porque es la última referencia. No me quiero meter con el juego en concreto. Pero en todo Final Fantasy VI no hay un detalle de este tipo. Que tú entres en un sitio y pilles una pequeña cosita así... Que te hagan el guiño para nada, ¿no? Que no tenga ninguna repercusión en la historia. ¡Estoy cuidando del castillo! ¡No me hables! Este guiño me ha gustado mucho. Es una tontería, pero me ha gustado. Tiene cositas así. Lo que pasa es que a lo mejor las cositas que me han gustado de este juego duran media hora y el juego dura diez. El resto, la verdad, es que es mazmorrer un poco repetitivo y sacar gente que te cuenten tonterías y tal. Pero bueno. Ah, muy bien esta casa. Pero yo he sacado una... Perdón. Iba a meterme, pero ya una reina. Este es el cantante. ¿No he sacado una reina? ¿Tú eres la reina? Soy la esposa del rey Magritte. ¿Crees que soy bonita? No. Tengo que decirle que sí, ¿no? Este es un obsequio para ti. La reina puso algo en el osillo de Blaze. Y no me dicen que es. La tarjeta VIP. Vale, con esto me dejarán entrar en la otra torre. Esto es lo que me acordaba realmente. Que había aparecido otra torre a la que no sé cómo llegar. Supongo que habrá algún puente. Ah, bueno. Este. ¿No? ¡Esa es la tarjeta VIP! ¡Entre! Vale. Nueva mazmorra. Mira, hay algo escondido que coger aquí. Y nada, mazmorreo. Lo que estaba pensando también de ayer a hoy. Es. Que viendo la... La lista de sitios que hemos recorrido. Un soldado hemos sacado muy bien. Realmente, todos los sitios iniciales no valen para nada. No son esenciales. Son sitios cualesquiera. Que vas recorriendo y vas sacando un poco de... Bueno, de gentecilla por ahí, ¿no? Vas sacando pueblos, vas rescatando gente. Pero son pueblos que no tienen impacto. No podrían ser esos pueblos como podría ser cualquier otra cosa. Vale, he visto que hay una escalera escondida. Pero no nos vamos a meter en eso todavía. Escondida que a estas alturas lo mismo es el paso obligatorio. Ya no es opcional. Vaya, Parísa me están pedazando las calaveras estas tirándome fuego. Pero es que no les puedo hacer nada a ellas, ¿no? No. Hazme en paz. Pero hoy no para de salir aquí. Hay que decir que, bueno, el primer pueblo, pues un pedaz. O sea, dices, bueno, es en donde te enseñan las cosas, ¿no? El pueblo inicial, venga, pues un pueblo, sin más. Pero el segundo pueblo, pues un segundo pueblo que era de los animales. ¿No? No sé si me estoy acordando del orden de las cosas. Luego el de las sirenas. ¿Qué me aporta el de las sirenas realmente a la historia? Nada. Simplemente pues que había ahí sirenas. Codicia y tonterías, pero que no aporta nada. Y luego, no me acuerdo cuál era el siguiente. Que tampoco aportaba nada. El de la montaña, ¿no? Otro soldado. Joder, ¿qué casa tiene el soldado? Ah, el que está... Vale. Que hemos sacado el castillo por el soldado que guarda la puerta. Que si no, no tiene sentido que esté guardando la puerta sin el castillo. Y realmente, estas tres últimas mazmorras. Que la tercera todavía no la hemos descubierto, pero está clarísimo cuál es. Son las que tienen peso en la historia. Que son el laboratorio del Dr. Leo. Una sirvienta. Vale. Que por cierto, el Dr. Leo, que tenía a la hija en el primer pueblo. Y trabaja casi en el último al otro lado del mundo. No es el Dr. Leo lo que tenía que cuidar a la hija. Pero bueno. A lo que vamos. Entonces aquí ya no me quedan. Vale. Que el Dr. Leo... Es parte importante de la historia. Él es el que hizo la tecnología para poder sacar a Deftol. El segundo importante es este mundo. Que es el del rey que mandó que sacaran a Deftol. Que ordenó al Dr. Leo lo secuestró. Y mandó traer a ese demonio. Sigo sin saber muy bien qué demonios quería. Era un monstruo. También es un monstruo. Oye, me estáis pegando una paliza entre todos aquí. Entre las bolas. Los bichos estos que ya han dado unos chakrams o qué es eso. Y luego los cofres esos. Vaya paliza me están pegando aquí. Madre mía. Bueno. Pero estos son de verdad. Vale, muchas gemas. Es cierto, ¿qué equipo llevo? No llevaré nada raro, ¿no? En principio no. Ya, a ver si ayuda esto un poco. Ojo, cuida con esa vida. Cuida con esa vida. Iba relativamente bien, pero ahora estamos a puntito de hierba. Ya ha caído la hierba. Vale. Y el tercer sitio que nos queda, pues tiene que ser ya el sitio donde viva Death Toll, ¿no? La mazmorra final del juego. Pero realmente estas tres últimas son las únicas que tienen sentido para la historia. El Doctor Leo, el Rey y Death Toll, que son los tres que la han liado. Todo lo demás es pueblos cualesquiera del mundo que vas reconstruyendo porque sí. Pero que tampoco aportan un avance ni nada. Podías haber ido en un orden, en otro. O, no sé. Matar primero a Death Toll antes de reconstruirlo y demás tampoco sonaba mal. No hay como una razón así que te digan expresamente. No, es que tienes que reconstruir las cosas porque agotará la energía de Death Toll. Será más fácil el fantasear. Es como tú, vete haciendo sitios y cosas, ¿no? ¿Vale? Más casas que van saliendo. Y en este sitio ya no hay nada más que hacer. O sea que habrá que encontrar otras escaleras o algo así de siguiente planta. ¿Vale? Y este también es cortito y no hay nada escondido, por lo que parece, ¿no? Fíjate, esta es a la que fácil es y le da abajo la paliza que me han dado. Gente tirándome fuego de todo ahí. Bueno, bueno, por hablar, por abrir la boca. Ya está, ya la tenemos liada. Otro sueldadillo, bueno. Me han rellenado, me he quedado solo con uno menos de vida del tope. Lo malo es que ya no tengo la hierba. Sí que está saltando. Aquí, ¿qué se ven las casillas? Sí que salta como un caballo, ¿no? De dos y una. Bueno, ¿cuántas de estas son falsas? ¿Cierge más? Bueno, no, bad. Este es falsa. Este es verdadero. ¡Ah, mira qué bien! Hierba médica de regalo, no tengo que salir a por ella. Ya no hay mazmorras, pues siguiente planta. En esta solo hay una. Pero si es que sabía que eras un bicho, si te estaba ya dando. Pero esto yo no me deje de dar que hasta que te no quede la gana. Vale, es una sola mazmorra, pero que los bichos distribuidos por todo el piso, ¿no? Vale, y la mazmorra ha salido aquí. Ojo, vale. Esto lo primero está muy bien. Volvemos al medio. Normalmente ya cuando tenemos... Sí, sí, deseo continuar. Cuando ya tenemos este de la derecha, este teletransporte, el monstruo final está cerquita. Bueno, no sé si tan cerquita. Es que no he mirado si aquí abajo había algo. Perspectiva más rara. ¿Tú eres Blaze? Ve al Dr. Leo. Ah, es verdad que nosotros veníamos a hablar al Dr. Leo. Me pidió un soldado al lado. ¿Tú eres Blaze? Los pájaros de Greenwood me hablaron de ti. Las piedras que has recolectado son llaves para abrir el mundo del mal. Ellas son los orígenes del poder de las máquinas que invocan el mal. El rey Magritte tiene la última piedra. Tenemos que liberarlo para obtener la última piedra. Luego irá al mundo del mal y derrotar a Defton. Doctor, finalmente podemos empezar la nave. Toma ya. Doc. ¿Y esto es...? ¡La reina! ¡Eres la reina Magritte! ¡Destruiste el mundo! ¡No comprendes! ¡Cállate, cobarde! ¡Derrótalo! ¡Hostia, aguanta bien este señor! Venida por mí. ¡Vamos, me cargo a tres! ¡Te llevaste todo lejos de mí! ¡Eres tan malvada! Doctor Leo, hablas demasiado. La vida no es fácil. ¡Mira! Me van a matar al Dr. Leo. ¡Eh, sigue caminando! ¡Papi! ¿Papi? ¿Papi? ¡Ah! Espera, esta es Lisa, que la han traído desde el otro pueblo. ¡Papi! Sabía que te vería, pero no así. Doctor Leo, ¿todavía harás lo que yo digo? ¡Usted! Es que no me dicen que dice cada cosa y me lo tengo que imaginar, pero bueno. Como usted dijo, hice una máquina para llamar a Death Toll. Lisa no tiene nada que ver con esto. ¡Cállate! Doctor Leo, ¿aún tienes trabajo para nosotros? Está bien, ya no puedo sacrificar más vidas, pero por favor, dejen libre a Lisa. Ella es la persona que más amo en el mundo. Aunque no pudiera verla, seguiría siendo mi motivación. Puedo soportarlo todo con tan solo imaginar su rostro. Eres un hombre sincero. Está bien, Doctor Leo, liberen a Lisa. Leo susurra al oído de Blaze. Blaze, quédate detrás mío. Detrás de mí, pero bueno. No tengo por qué saber hablar bien por ser un doctor. ¿Detrás a dónde? ¿Me voy por aquí? ¡Es un dirigible esto! Vale, no parece que puedo hacer nada por aquí. O sea, que tendré que intentar acercarme y la liaré. Mira, toma esto. Y sube a la nave. Cuida a Lisa, por favor. No huiré. Llévenme a donde quieran. Lisa, por favor, perdóname. ¡Se ha inmolado! ¡Se ha inmolado! ¡Ojo, que se ha inmolado! ¿Pero qué me ha atado? ¿Los emblemas no son? Esta llave de aquí es nueva. Llave móvil. Llave de la aeronave. Ponla en el ojo de la cerradura. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Blaze, creo que nací en la generación equivocada. Se supone que los científicos inventan máquinas para hacer feliz a la gente. Pero un científico inesperado, inesperado, puede llegar a arruinar la cultura. Algunos creen que la felicidad llega rápido, creen que ésta llega con paciencia. Lisa, siento dejarte. No estoy muriendo. Más bien, voy a ir a dormir. Cuando necesiten un científico con mi conocimiento, volveré. Lisa, sé feliz. Pero no te precipites. Sí, gradualmente. Vale, ya se murió, venga. Lisa no deja de llorar. Lo de que su última palabra sea gradualmente es flipante. Pero bueno, esto es el mayor giro de todo el juego, creo. Es que no había pasado nada en todo el juego. Es toda la historia que te contaban previamente y tú salvando gente. No había pasado nada de historia durante el juego. Es la primera vez que vemos algo curioso, ¿no? De vienen unos malos, unos buenos, pasa algo, este sí, mola, tal y cual. Entonces, bueno, en teoría yo ahora me debería poner la llave. Me imagino que es aquí. ¿Veis? Metió la llave de arranque. ¿Vale? Y esto se conduce solo. ¡Ojo! Hay una mazmorra de aquí. ¡Uy! Se me va hacia abajo el personaje. ¡Ya es el monstruo final! ¡Vale, vale, vale! Vale, no se le puede dar con esto, como siempre. Pues esto va a ser lento, ¿eh? Le voy dando así un par cuando se acerca. Que cuesta mucho ir en contradirección. No, me la he comido. Me he comido demasiadas ahí, ¿no? Otra vez no, tío. A ver. Que te doy una según bajas y otra según subes. Y es de las pocas veces que puedo hacer algo así un poquito. Bueno. Mira, hay otra vez. De encima no sé ni dónde está la partida. Me tocaría volver a tragarme todo el rollo de la hija y de no sé qué. Si me matan aquí. No sé. Puedo intentar una cosa un poco más arriesgada, pero no estoy recibiendo mucho daño. Intentar esquivar a tope, pero dar con esto para que mis golpes cuenten más. Porque es que si no, vamos a estar aquí todo el día. Mira, le está cambiando un poquito el color. Vale, mucho cuidado con esto ahora. Me la he vuelto a comer. No, hombre, no. No, hombre, no vengas a tirar fuego. Ay, ese no ha sonado. Vale, ya casi está azul. Yo creo que nos queda poco para empezar a quitarle vida. Deja de comerte los fuegos. Y tú deja de tirar fuego ya, ¿no? ¡Hombre, no! A ver. Vale, a él lo hemos esquivado. Vale. Otra vez. Otra vez. Venga, ya le estamos empezando a quitar vida. Y todavía no nos ha tocado ponernos la hierba. O sea, acabamos bien. y todavía no nos ha tocado ponernos la hierba. Ya vendrá tigafuego, ya un chiquipo revoloteando, ¿no? Esa me ha ido un poquito a traición. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Vaya hostia me ha dado! No me he puesto la... La hierba a tiempo porque es que no esperaba... No me había pillado casi nunca él atravesándome con sus movimientos. Solo me pegaba con el fuego y no quitaba tanto con el fuego. ¡Madre mía, qué pena! Estaba ya muy encauzado este combate. Lo malo es que no sé todo lo que me va a tocar repetir. O sea, toda la escena. ¿Podré pasar más rápido o algo? Ah, mira, ya está aquí. Vale, 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 vale. Vale, o sea que nada, es ponernos y al toro, vale. Entonces, lo primero, llave. Vale, en cuanto me den el control, ponemos pulsera de poder directamente. Empezamos a darle hostias guapas desde el principio, que ahora ya sabiendo cómo funciona. Y con la pulsera de poder desde el principio, yo creo que se nos tiene que dar mejor. Me paca. Empezamos bien. ¿Otra vez? Bueno, pues me la he comido. Podría intentar. Me ha quitado media vida y no he hecho nada. Ese me ha escapado. Vale, va a tirar fuego. Voy a hacer esto todo el rato, ya lo siento. Pero cuando tire fuego me pongo la del poder, por si acaso. O sea, la del escudo. Y cuando... Le tenga que dar yo, me pongo la de poder. Vamos a estar así todo el rato, pero... Lo mismo hace que no lo tenga que repetir más veces. Y eso que nos ahorramos. Que no hemos acabado, perdón. Madre mía. No me digas. Ya se va poniendo verde. Oh, ahí no le he pillado, pero venga. Vale, se viene a tirar fuego. ¿Qué he hecho? Hombre, ahí ya... Vale Lo hemos enganchado unas cuantas seguidas Venga, ya le estamos empezando a quitar vida Ya no es cambiar de color Ay Espera, espera, espera Ese me ha escapado ahí Venga, muy bien Ok, si me equivoco y me las llevo O esa, pues por lo menos el daño no es tanto No, no, no No le he atacado a ninguna esta vez Ay, ay, estaban más separadas y se llama mejor Vuelve a por otra, hombre Ya estamos tirando a fuego Me lo comí Vale, ya ahora sin pulseras Vamos hasta el ratito de hasta que me toque esa hierba Vale, con eso ya ha caído la hierba No vamos a poner por ahora la de poder Vale Y ahora la de defensa En teoría con esta segunda vida me debería dar de sobra Para cargarme No, cabrón, no ¿Cuántos fuegos seguidos me vas a tirar, tío? ¿Otra vez? Pero Pero así no te doy Pásate cerca Que si no, no te doy Además ahí Me es muy difícil Estoy como muy cerca Que para darle está muy bien Pero para Vale, buena, buena Ya le queda menos de media vida Otra vez Otra vez fuegos 80 fuegos seguidos Sí, eh Lo de venir 800 veces volando Se te olvida Bueno, ahí Juegos Defensa Venga, ahí han caído dos Oh Ahí se ha desplazado mucho De repente Me la he comido, vamos Con patatas Otra vez Venga Venga, ya, ¿no? No ¿Por qué que te estés flipando un poquito Con los fuegos, tío? Tienen que quedar dos o tres hostias más, yo creo Tres, cuatro a lo mejor Una Dos Le quedan tres O sea, una Una Oh, no te he cazado Bueno, ya está Uf, ha costado Porque es un poco tedioso Pero bueno No se ha dado muy mal Con esto sacamos al rey Magritte Pero este es un cabrón con pintas A ver si ahora Sé que sucedió No pude hacer nada Para evitar que la reina muriera Entonces era No entiendo nada La reina esta que se ha embolado el otro y la ha matado Era reina de verdad O era una impostora O al final la madre era la reina O el rey era No me he enterado muy bien De qué va eso Manejó la nave hacia el muelle Vale No sé por qué necesitábamos la nave En todo lugar En todo ¿Será porque él sabía que él mostró a un bicho volador? Vamos a ver Hola Gracias por quedarte conmigo Mientras mi padre fallecía No pensé que lo vería de nuevo Pero gracias a ti Pude finalmente verlo Desde que me salvaste en el valle césped Te he imaginado luchando con monstruos Cuando cerraba los ojos Valle césped Que en inglés se llama Green Valley Puede ser Grass Valley A lo mejor Queda un poco raro traducido Este tipo de nombres ingleses Pero bueno Por cierto Me gustaría que contestaras Mis preguntas ¿Eres un ser humano real como yo? Eh... No Soy un ser Súper divino o algo así ¿No? Ya veo Te siento distante Aun cuando estás justo enfrente de mí Siento casi como si estuvieras Observándome desde el cielo Si le digo que si a lo mejor Me pide matrimonio o algo así No lo sé No sé cómo expresar lo que siento Pero está bien Yo... Yo te a... Vas a luchar contra Deftol ¿Cierto? Te diría adiós Pero sé que voy a llorar Márchate mientras te doy la espalda Joder madre mía Vale Eh... Había aquí un punto de teletransporte Y miramos Todo lo nuevo que haya en el pueblo Ya no sé si hoy o el próximo día Grabar Que acaba de matar un monstruo Sí Vale Ahora las cosas es acordarme De todo lo que liberan Esta torre para el pueblo Yo creo que no me ha quedado Nada más que sacar En este pueblo Entonces por ejemplo Aquí Bueno pues es una casa Pero no hay nadie Aquí ¿Quieres hierbas médicas? No, sí Tengo la habilidad de leer la mente de la persona Te daré una Vale, gracias Es una tienda Pero como aquí no han puesto dinero Pues es gratis No piensas que ella es linda Parece saber lo que la gente quiere Vale Eh, por cierto Tengo cero gemas Porque me han vuelto a matar Vale, esa era la sirvienta No sé qué Este es el que tal Oye Ah Este señor estaba aquí Encuentro muchas cosas Encuentro muchas cosas cuando paseo Vi algo brillante alrededor del castillo Pero no lo recogí Alrededor del castillo brillante Vale, ahora lo miramos Me hace mucha gracia Que cada vez que recargase el pueblo Digamos Pase eso Me asustaste No te escabullas detrás de mí Casi me caigo al río Pero cuál es el castillo Esto Pero claro Aquí es donde empezamos la historia Pero vale El castillo es la otra puerta realmente Claro De aquí es de donde he salido Pero antes era campo Y ahora es un castillo Quedó en trauma Desde que murió la reina Este es el castillo del rey Magritte El rey es el hombre más grandioso del mundo No tengo que volver a decir eso El rey volvió a ser un buen hombre El rey Magritte regresó No le digas a nadie que te lo conté He fallado como rey Ordené a las personas Que fueran fieles a mí Y maté a quien no lo hacía Una vez que alcanzas la cima El único camino es caer No fui más que un cobarde Hice una promesa Con el malvado rey Deftor Deftor también es un rey ahora, vale Simplemente porque pensé Que impresionaría a la reina Pero la reina fue poseída Por su propio deseo Y murió Debo disculparme con el Dr. Leo Tengo la piedra negra conmigo Debes tener seis de estas ahora Por favor Ve al mundo del mal Y derrota a Deftor Esto es todo lo que puedo hacer Por el Dr. Leo Vale, pues tenemos la última piedra Con lo cual ahora mismo Estas son las seis piedras No sé si habrá un ítem final Que conseguimos en otro sitio Y nos quedan Aquí emblemas Aquí no sé qué hay Por aquí algún objeto Que no conozco Y aquí en medio Tampoco sé qué habrá Entonces, bueno Porque hay cositas así Anillo trueno Si tocas en una pirámide de relámpago El relámpago que harás Son objetos un poco tontorrones Algunos así Eres adaptado como un exagero de turbo Las hojas estas De atraer a los gatos También era para un puzzle en concreto Y tal, ¿no? Entonces, bueno Creo que lo que voy a hacer es Habiendo hecho esto Yo creo que no vamos a ir al mundo último No creo que haya nada así muy guay Que sacar en el mundo último Más allá de hacer las últimas mazmorras Y tal No sé si es un mundo que se reconstruye O solo luchar Y luchar contra Deftor Pero yo creo que lo que vamos a hacer Es ir a mundos anteriores Ahora que tenemos Las armas de los espíritus Y las armas de matar a los bichos de metal Vamos a ir a los mundos anteriores Buscando las mazmorras que nos faltan Dándoles Y voy a sacar de alguna guía Donde están los emblemas que me faltan Que seguro que son empujando armarios Y haciendo cosas así un poquito más escondidas Y vamos a intentar sacar todos los emblemas En las secretas estas a ver que nos dan Que las que hicimos el otro día con la de metal Hemos sacado una magia, una espada y tal Cosas muy guays, ¿eh? Y vamos a ver si recorremos todo un poco, ¿no? De ir recolectando todo Y ya después Cuando hayamos hecho esta recolección Nos vamos al mundo final Al mundo de Deftor Que por cierto No sé por qué estoy hablando en un menú Cuando podríais estar pues viendo esto Que tampoco es que sea mucho mejor Porque los gráficos de este juego no son su fuerte Pero bueno Seguimos con Soul Blazer Nos vemos en Mind Game Plays Hasta pronto Blaze puso la vara sueño sobre la cabeza de la chica Oh, para esto servía Papi, ¿dónde estás?